A ver, ¿quiere dar el Instagram? Sí, puede ser. ¿Yo? ¿Yo? ¿Pero para qué? ¿Cómo es? Bueno, es mariamartines219. Mariamartines219. María Camila M. Ingeniera industrial de la Universidad... ¿Cuál es la BMN? ¿La Manuela? Marci. No, Universidad Militar. A la Militar, la nueva Granada, sí. Hola, enfermera. Arroba Tropical Topping. O sea, ya vamos a anunciar el negocio y terminó dando el Instagram. Exactamente. Ahí está, tiene 700, no, ya pasó 800 seguidores, qué calenturientos. Y ya va a llegar a Mil, póngale cuidado. No, qué berracos. María Martínez, mariamartines219, ahí está. Vea, pues, tiene fotitos. Le gusta viajar harto, ¿no? No podría poner la primera sílaba del nombre con la primera del apellido, porque quedaría raro, quedaría mama. No, y si le pone este, pues, queda peor. Bueno, no le... No, yo creo que no les he dicho los apodos que me han puesto por mi nombre. ¿Cómo? ¿Qué apodos? Me han puesto Maca, Amaca, Mila. Pero Maca es lindo. Me decían Mariaca, me decían Mariaca, y luego un profesor se confundió y me dijo Marica. Oiga, y veo aquí que anuncia algo que se llama Tropical Ray al Piso Toppings. Es correcto. Y esto, bueno, ahí estoy viendo unos chocolaticos. Oiga, bien chévere. ¿Y usted es la que hace todo esto? Sí, junto con mi hermana. Vea qué pilera. Amor, y una pizca de chocolate. Fresas cubiertas en chocolate, figuras de chocolate, cajas sorpresa. Lunes a sábado de 11 a 11. Cobertura todo Bogotá. Ajá. Oiga, ¿y uno con cuánto tiempo de anticipación? Digamos, si uno el sábado a las 11 de la mañana le escribió, oiga, ¿y todo esto para las 3 de la tarde? ¿Alcanza? ¿No le dicen a uno, venga, un día antes o cómo es la vuelta? Sí, de hecho eso es lo bueno de nuestro negocio, que nosotros miramos qué disponibilidad tenemos y de acuerdo a la agenda que tengamos, los ponemos justo después de los pedidos que tenemos que entregar. Entonces, sí tenemos agenda para el mismo día, con mucho gusto. Oiga, hay como unos cocteles con dulces. Qué delicia. También, también. De hecho, así comenzamos durante la pandemia. Comenzamos así con los cocteles granizados. No sé si se acuerdan de eso, que fue muy sonado en la pandemia. Al comienzo. Vea, pues, bueno, y cajita de chocolates y todo eso. Entonces, Tropical, Rayal Piso, Toppings. Es correcto, sí. Bueno, María Camila, pues ahí está anunciado su negocio a nivel nacional. Que me le vaya muy bien, que siga viajando. Ay, muchas gracias. Y que vendan mucho. Ay, muchas gracias. Un saludo para todos. Muchas gracias. Vale, un abrazo. Chao, pues. Chao, Marica. Maríaca, Maríaca. Olé, olé. Maríaca, Maríaca, perdón. Olé, señor. Marcia, 1.238. Subieron 400 seguidores en menos de cinco minutos. Y eso que no tiene foto en tanga y si no le... Sí tiene, señor. Sí tiene. No jodas. Ya mismo le informo la fecha. Espera, y verá. No, que no sean mojosos. Alena, el 22 de enero del 2017. Ay, respeten a madre, Maríaca. Voy a ir a las líneas. Alola, mega. Alola, mega. Señorita, buenas noches. ¿Quién habla? Buenas noches con Karina. ¿Qué hubo? Karina, ¿cómo me le va? Muy bien, sí, señor. Muy feliz porque me entró la llamada. Bueno. Oiga, Karina, ¿y en qué ciudad está usted? Señor. ¿Y en dónde está usted? En Acacias Meta. Acacias Meta. Bueno, ¿y para qué somos buenos en esta noche de Día de la Mujer? Ustedes, pues, para todos son buenos. ¡Uy! ¡Qué amor! ¡Upa! ¡Upa! Día de la Mujer y salimos pirapiados nosotros. ¡Dándelos llanos, caray! Bueno. ¿Cuántos años tiene usted? 22. 22 años. Apenas para nosotros, que somos de 25 años. No, chavalines. De 25 años. ¡Claro! Además, que Daniel está muy rico, ¿ah? ¡Uy! Depende. Si lo mira desde la... Si me puto, dice un chulo, sí. El chulo dice relámen los bigotes. Ah, tan chistoso el pedazo de ahí. Sí, si es desde una funeraria también, ¿no, Enrico? No, pero ya estamos pensionados. Ya uno a los 40 años no lo mira a nadie. No. No, a mí, ¿sabes que a mí no me importa el físico, Daniel? A mí me importan los sentimientos de la gente. ¡Ah! Se lo tiró. Cuando uno le dice, no, a mí no me importa el físico, es porque uno es feo. Oh, bien, gracias por llamarnos. ¿En qué necesita un casa infiel de casualidad? No, soy soltera y feliz, gracias a Dios. ¡Feliz día! ¿Hace cuánto estás soltera? Hace, uh, yo llevo como tres años y medio soltera. Hijo de madre, también tiempo. ¿Y por qué si lo que usted dice, Sefía, son los sentimientos? ¿Ya no hay hombres con sentimientos o qué pasa? Lo que pasa es que yo soy invidente. Sí. Y pues, no sé, yo pienso que ahora la gente se fija mucho en el físico y, pues no, no sé. De pronto no me quieren porque no veo. En el que dirán. Y lo que usted está diciendo es muy fuerte, pero mira, hay que ser sinceros y la sociedad todavía es muy, ¿cómo es la palabra? ¿Excluyente? Ah, sí. Y, uh, demasiado, claro, no las damos, y me incluyo y todo el mundo, no, en ser parte de un nuevo cambio, una nueva generación que es incluyente y que hay que aceptar a todo el mundo como es. Pero ustedes me conocen, yo soy más sincero, la realidad de la vida es otra. Y todavía existe el bullying, existe el rechazo, existe, yo no me cuadro con usted porque qué van a decir, me da vergüenza cogerle la mano a ese hombre, me da vergüenza salir con esa niña a un bar, me da vergüenza decirle a mis amigos que ella es mi nueva pareja por el que dirán. Ella tiene toda la razón, sonó muy brusco y muy poco como usted lo dijo, pero ella dijo, no, sí, no se meterán conmigo de pronto porque no veo. Y los hombres y las mujeres, cuando usted dice, oiga, lo va a sacar a un man entre mujeres, ¿quién es? Muéstrelo. Ah, no, pero ya está como gordito. ¿Cuánto mide? No, es bajito, ¿no? ¿Para qué me va a sacar a ese man tan enano? No, se está quedando calvo. Calvo, no, ya está casado, ya no, ya está como vejete. Y los hombres, igual con las mujeres, seamos sinceros. Uy, no, 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 está como muy gordita, no. Y encima de todo, ah, no, es que tiene un problema, entonces no puede caminar bien. Uy, no, seamos sinceros, el ser humano, y no hablo solamente en Colombia, a nivel mundial, sigue siendo demasiado excluyente en el sentido físico. No, es más que a la gente le da pena porque de pronto dirán, no, que oso salir con esa vieja, ella usa bastón, que boleta, dirán que estoy saliendo con una enferma o algo así. Sí, no, 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 tiene toda la razón y por eso apoyo su comentario. Porque es que es la realidad. Sí, de acuerdo. Sí, todo el mundo hoy sale a luchar por esto, ¿no? Ah, qué mamera, la gente que es excluyente, que se fijan en el físico de las personas. Pero ustedes que están oyendo el cartel de la mega, y no quiero que nadie me responda. Simplemente por dentro póngase a pensar. Que usted le diga, siendo hombre o mujer, mire, es que la persona que lo va a presentar es un bacán o es una nota de vieja, pero físicamente tiene este problemita. Quiero ver. O simplemente. Quiero ver cuántos o cuántas dicen, no importa, hágale, camina a la fiesta, yo estoy con él. ¿Cuántos? Simplemente que le digan, no, el man es un bacán, es una chimba de maní. Ah, es feo. No, 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 exacto, pero físicamente tiene algo. O sí, o solamente el ser ya feo. O sea, sí. Ya dicen, ay, no, amiguita, sáqueme otro man, ay, no, 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 no. Entonces vamos a ese emparche todos, pero a mí no me empareje con ese man. O con esa mujer. O la amiga que tiene un novio feo, el resto de amigas le hacen bullying. Que porque es feo, que porque es chiquito, que porque es gordito, que porque mamá y toqueya. Y porque cuadro con ese man, usted merece algo mejor, ese man todo feo. O los amigos del man, ¿qué hace usted con esa mujer? Y hablando solo de feo, ahora, parce, que tenga alguna limitación. Y por eso uno ve a veces muchas personas que teniendo algún, y no me, es que la palabra limitación es muy fea, pero que entre ellos se conocen, porque empiezan a vivir en su mundo y se sienten felices entre ellos porque no existe el bullying, no se sienten rechazados, que eso es muy feo, porque eso les pasa. Y por eso empiezan a ser amigos entre ellos a través de aplicaciones entre ellos, a conocerse entre ellos. Porque es la triste realidad, el ser humano sigue siendo muy excluyente por temas físicos. Inclusive, si hasta por temas sociales lo son muchas veces, ¿no? Uy, qué oso cuadrarme con ese man que vive en ese barrio. Sí, sí. La verdad. Puede ser el man pinta, puede ser pilo inteligente y ¿dónde vives? En tal sitio. Uy. Y si por eso aún las personas rechazan a otras, ¿por dónde? O sea, ¿en dónde es? ¿O qué trabajo tienes? Seamos sinceros también. Usted, el papacito y, uy, qué man tan churro. Oye, ¿y tú qué haces? No sé, ¿trabajo en X cosa? Uy, no, ya no. Vende pollo asado, por ejemplo, entonces les da pena porque trabajan en el mensajero. Eso, eso, es el ejemplo que puso. O hago tal cosa y, no, yo, ¿cómo así? Que mi novio es el que corta el pollo asado, que mi novio es el que recueve basura, que mi novio es el que cuida esto. No, no, no. Entonces, si nomás por ese hecho, mira, siendo usted un tipo trabajador, honrado, que quiere salir adelante, hay rechazo. Y lo mismo, hombre, es hacia mujeres, no nos digamos mentiras. Oiga, mira, venga, la amiga, su novia, ¿qué? No, ella trabaja lo mismo. No, trabaja aquí en el asadero este haciendo, más de un man va a decir, no, yo, ¿cómo voy a decir que mi novia trabaja en esto y después el bullying que me hacen y la montadera? Entonces, y las redes sociales apoyan a esa montadera, a ese bullying. Usted, Carlos, mira, siendo una persona así, pública, sube mañana una foto con su novia y su novia físicamente tiene algo. Desde, no sé, cualquier cosa que la gente vea como burla, lo van a encender. Lo encienden en comentarios. Pero vaya que sea al contrario, que yo sea el que me burle algo. Claro, exacto. Entonces, la gente dice, usted, ¿qué hace con esa vieja? Esa vieja, ¿qué hace con eso? Es así, ta, 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 uy, qué vea tan fea, uy, tripas, claro, gurreando. Claro, tripas, le tocó meterse con esa cosa. Y si está muy buena, igual, claro, le tocó andar con prepago, le tocó. Sí, siempre va a haber algo. La red, la portan todo, claro, no fue capaz de levantarse una niña normal y le tocó pagar. Claro, está con esa loba, está con esa india, está con esa prepago. Uy, ¿qué hace con esa fea? Uy, chichón de piso. Uy, no sé qué. Bloqueo, bloqueo, pero siempre va a haber algo. Pero, ahí nos damos cuenta. Si usted se quiere dar cuenta cómo seguimos siendo descluyentes, mire en las redes sociales cómo le comentan la novia a alguien. Cualquier persona de la farándula que hace una foto con la novia al novio y le dan varilla. ¿Qué hace usted con esa india, con esa guisa? ¿Cómo cambió a fulana por tal cosa? Que son los mismos que están saliendo luego a defender y a decir, ¿por qué discriminan? ¿Por qué discriminan? ¿Por qué se burlaron? Y es lo mismo cuando usted se burló de la niña bajita, de la gordita, del morenito, del calvo, del no sé qué. Pero bueno, amiguita, entonces, cuéntenos hoy en el Día de la Mujer, ¿qué necesita, qué quiere una canción, decir alguna cosa, lo que quiera? Yo, es que yo llamo para recomendar el emprendimiento que estamos haciendo con mi hermana. Claro que sí, ¿cuál es? Nosotros tenemos un pet shop, es guardería, baño y venta de alimentos para perritos y gaticos. ¿Y lo tienen público en Instagram en algún lado? Sí, señor, nos puede seguir como la perruquería Acacias. ¿La perruquería? Acacias. Acá, ah, espere que estaba, la perruquería y con otra, pero otra, o sea, quedan dos apegaditas, ¿sí? Pero a mí me sale con punto, la perruquería punto Acacias. Ah, sí, esa es, la perruquería punto Acacias. Sí, señor, yo ahí, yo ahí, yo había hecho videos de TikTok y todo eso, ustedes pueden ver mis videos y todo. Ah, sí, guardería Carina y Felina, 24 horas comerciales de productos. Oiga, qué chévere. La perruquería punto Acacias. Ahí sí, claro. Venden comida, venden ahí, todo para animales, ¿no? Champú. Antipulgas. Y ahí están las fotitos de los perritos, como los dan de bonitos. Ah, está muy interesante. Chévere, entonces, ¿este servicio para la gente que está en Acacias? Obviamente. Es el servicio, y por ejemplo, cuando tú, Daniel, vayas de paseo con tus gatitos, nos puedes dejar a tus gatitos, nosotros te los arreglamos y te hacemos un gran descuento. Claro, pero pues toca darlos en Acacias, obviamente. Ah, pues, claro. Para los que van a dar gatitos y perritos, entonces los dejan en Acacias Meta. Mira, ahí está bien chévere, ahí dice calle 21 a número 2473 en Acacias. Pues, señorita, que me le vaya bien con la perruquería en Acacias. Ay, muchas gracias, Daniel. Estoy muy feliz, en serio, porque mi sueño era algún día hablar con ustedes y también mi sueño es conocerte. Ojalá algún día, pues, lo pueda lograr. Bueno, bueno, sí. Pronto, cuando estemos de pronto en una gira del cartel cerca en algún punto, en Bogotá. Puede ir a motilarse allá donde ella, en la perruquería. Olé. No, no, perdón. Que le quiten las pulgas, que los parasiten. Ajá, ajá, tan chistoso. Bueno, amiguita, un beso enorme. Ya se fue, amiguita. Bueno, oiga, muchas mujeres llamando. Qué bueno, se siente diferente el programa. Sigue el taco en Bogotá, el trancón en Bogotá, la gente caminando. Están chistoso, pero venga, necesito, por favor, si algún amigo mío, los de Taxibris o algo, se reportan qué está pasando. Porque una cosa es que se tranque la ciudad, pero qué es, pero la vaina se puso agresiva. Hay vainas, o es protesta, marcha normalita. ¿Por qué está tan jodida Bogotá a esta hora? Sabemos que es por marchas, pero ha pasado ya de blanco a oscuro, ya la vaina se puso peluda. Si alguien está en Bogotá y le entra la llamada ahorita, así no sea mujer, sea hombre, y es para reportar de verdad qué está pasando en Bogotá. ¿Dónde está? Llámenos. 601-288-418, porque necesitamos informe de qué pasa en la ciudad de Bogotá. La 30 estaba jodida, la 68. Aquí la Caracas, al lado de RCN, no se mueven los Transmilenios. Ahora era hacia el sur que no se movían, ya es hacia el norte y hacia el sur. Entonces que nos reporten. Sí, están las dos vías. Ay, hijo de pucha. Que nos reporten de verdad. Si alguien le entra la manita a la mega, buenas noches. Buenas noches. ¿Quién habla?